Turquía condena a cadena perpetua a la cúpula militar del golpe de 1980. Kenan Evren, que en la actualidad tiene 93 años, fue jefe de la Junta Castrense tras el alzamiento y presidió el país de 1982 al 89. La misma sentencia ha recibido Taksin Sahinkaya, de 89 años, entonces comandante de las Fuerzas Aéreas. Probablemente ninguno vaya a prisión debido a su edad y estado de salud. Durante los tres años que los militares tuvieron el poder, fueron ejecutadas 50 personas, medio millón fueron arrestadas y cientos de presos murieron en prisión. Los partidos de la izquierda esperan que la carga simbólica de este fallo sirva para abrir un proceso revisionista de la dictadura. Para el gobierno de Erdogan es un triunfo que se inscribe en su estrategia de utilizar todos los medios legales a su alcance para reducir la influencia de los militares en Turquía. El juicio ha sido posible gracias a una reforma constitucional propuesta por Erdogan. Gracias. Gracias.